Nos encontramos en este momento con Víctor Hernández, ciudadano mapuche y marchante de la dignidad. Víctor, arrancando, iniciando una nueva etapa, camino de SAC, camino de Villena, ¿por qué hacer la marcha de la dignidad? ¿Cuáles son tus razones? Bueno, yo hace unos días atrás lo comenté y dije que todos los que vamos a hacer la marcha tenemos más de 10 millones de razones para hacer la marcha. Entre ellas, por ejemplo, algunas de las razones es sobre el tema de la nueva ley de Mordaza que quieren aprobar, sobre el tema de la ley del aborto, sobre el tema de la nueva ley de inmigración, sobre, bueno, una infinidad de cosas, sobre el tema de educación, salud, o sea, tantas cosas que nos han quitado y para poder volver a tener nuestra dignidad. O sea, tenemos que ser defensores de algo que ya hemos ganado en la lucha, no solamente aquí, sino que a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que esta marcha para mí significa, como decía Salvador Allende, en una primavera como la que se va a empezar aquí en Europa, que es a lo mejor la primavera para que el hombre pueda transitar con un camino libre y en libertad, y en una democracia plena. Gracias. Gracias.